decirle a la carmen bolipe a que los pocos que están allí tal vez se los puede este yo yo no sé nada de paypal se lo quiere donar a la carmen lo que tiene en paypal tiene como como 100 dólares y algo cuatro dólares con 15 centavos y todo lo que ha hecho en todo este tiempo él te lo va a donar a voz qué lindo y el colectado nadie nadie este bicho este bicho quizá es lo que tiene más corazón noble así para ver las necesidades 40 40 entonces lo van a la un aplauso yo te lo va a multiplicar Felipe hay que querer a cambio de solipe nada un abrazo pues ahora 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 lo haces de buen corazón ahora mira oye ya le va a la vuelta de la coja hay bien ahí lo vea tira un abrazo aquí ahora es la motelga ay es mi hijo de ti para donde voy a agarrar chau d eh a mí no me permita jajaja jajajaja este es normal cama ha cierra la su hija jo padre pues entonces que va a hacer dar un abrazo de lito o no venga venga ¡Bájalo! ¡Bájalo! También dio los dientes No se preocupe, aquí hay un placer Bájalo, bájalo Mi paterna Gracias por ese bonito corazón que tiene y que Dios lo multiplique en TikTok y en todo que la gente me lo apoye siempre y la verdad que me sorprende No me sorprende Dormí en la boca Mira, mira Porque el IPE, el IPE que tengas el corazón Nadie de estos hombres de acá del canal lo tiene ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! Es que andabas buscando más hombres ¿Oíste lo que dijo Patana ahorita? ¿Qué IPE da por vos? ¡No por él! Como dijo Como le decís vos al IPE Hoy que te lo regrese él ¿Por qué? Andas buscando a alguien más teniendo a este hombre que te quiere, que te ama que te respeta Que las mujeres así son De pasmada De pasmada De pasmada Vos le reclamas al IPE lo que vos mismo estás haciendo también Con él tienes todo Con él tienes todo ¿Qué? Decirle vos que tengo yo que tiene paterna que no tenga yo, decirle ¿Qué? 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 Yo no tengo miedo Ayer nos picaron un montón y a tu mero Para creer que no le tenemos miedo a la María le va a tener miedo a ese No hombre Yo no estoy corriendo Yo no estoy corriendo Vaya Entonces este Lolo Para entender un poquito dónde quieren hacerlo el baño Y es de que El plan de nosotros era hacerlo acá Mírenle Hacerlo acá y se quedaba un poco este Como este terreno es más alto aquí va Ajá Hacerlo este A lo que dé el nivel aquí O sea, aquí hay que botar este pedazo Escarbar acá Sí ¿Y la fosa quedaría dónde? En la huerta O por la huerta Sí Sí ¿Pero allá se pasa el otro terreno o no? Sí, pero igual Yo creo que aquí nadie más va a construir Todo puede ser largo Sí, pero ya El lindero suyo Si acá subiera uno ¿Dónde? ¿Aquí por donde te pasa la huerta? No Imagina yo que ese Fíjese ¿Cuál? Este Este tiene que ser va No, de este tiene que ser Es que nosotros acá Cuando El muchacho estaba pequeñito Y hice un cerco así Para que no Se liera con la Primita que tenía ahí Ah, ok Y por ahí se ve Ajá Pero no es que se leen No, no, no ¿Es uno solo al final? Sí Ah, ok Sí, es que yo pensaba Yo pensaba Que la fosa quedaba ahí Por donde está el Palo de Chile Ajá Ahí por donde está ella Y luego obviamente Ahí quedaría el corredor O lo que sea Entonces la La fosa tendría que quedar ahí Por donde está la Por donde está la muchacha Giovanna Ajá Por donde está el Palo de Chile Y todo eso Hay un cuadrito Tal vez no grande Pero también Y por el desnivel Ajá A un lado le saldría Menos 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 Sí Porque para llegar al nivel De la fosa que necesita Vaya para Para salir de Porque si Si van a Si no van a levantar este nivel Seguir ese nivel para acá Al final aquella casa Va a quedar bien levantada Más si se hace la fosa ahí Porque tiene que ser El nivel hasta allá Tienen que Que comerle todo este Pedazo de tierra Siempre tiene que quedar La fosa un poquito más abajo Porque si queda Al nivel tampoco Ajá Entonces para allá Va para arriba Entonces lo lógico Es que tendría que ser Para allá la fosa Decaída Sí porque La pudiéramos hacer allá Pero entonces Allí sería hacerla Y escarbar la mano Porque la máquina Y el plan que tenía yo Era entrar aquí Por este sector Aquí Es que mire Sí se podría hacer Pero antes de empezar La construcción Ajá Prácticamente sería Meter la máquina allá Y trabajar en la fosa Ahí donde está Ella Parada prácticamente Trabajar en la fosa Antes de empezar Porque aquí te pasa La máquina Solo riega esto Y ahí se va Y ahí puede empezar a trabajar Pero ya si empiezan A hacer los trazos Y todo eso Ya no se puede Ahí sí tocaría mano El lunes va a venir Tres tazas Tres tazas Ajá Qué chivo Qué chivo Pero la ves No tan chivo ¿Cuándo lunes? ¿Cuándo lunes? ¿Cuándo lunes? ¿Cuándo lunes? El otro lunes El otro lunes ¿Cuándo lunes? Vaya, pero entonces Sí, para acá yo creo que no Porque si acaso tendría que levantarse Con gradas y no tocar mucho Acá, sino que solo nivelar Mejor dejar la casa más abajo Y levantarse ya para el baño Pero ahí es problema Que el baño quede más arriba Luego una enfermedad Ya tienen que andar subiendo gradas para ir al baño Etcétera Al mismo nivel Y luego 8 metros desde aquí prácticamente Donde está escarbado hasta donde está la pila Hasta ahí en 8 metros Si se hace más para acá Con la misma máquina, entonces sí ya se puede Ya se puede dejar el corredor Allá enfrente Con espacio y todo Yo diría que está por ahí Por el filo del limón ¿Y a dónde se metería la máquina? Por aquí, por esta calle Ah, pero ya tiene el cerco Ahí arriba tiene que estar Yo debería ir por donde Romper el cerco Ahí hay un espacio Pero la cuestión está De que la tierra sería de sacarla también Porque aquí no hay donde tirar la tierra Es el problema De la fosa Ah, de esto también Si se ponen a tocar todo esto Tienen que evacuar todo esto ¿Tiene que evacuar todo esto? Sí Allí pues ya es de contratar de una vez El carro que llevaría la tierra Y la máquina Ya se le va a hacer Y la otra es Levantarse con el nivel de la casa Un poquito Ya va a caer ¡Ay, leve, leve! Siempre hay que dar Siempre hay que dar La fosa Pero quedaría más alto aquí Ajá Levantarse un poquito Y Ah, pero es que esa tierra no es buena Y para compactarse Es barro previamente Y tienen que sacarse todo eso Está complicado, pero Decirle que no le vayan para allá Yo ya les dije Todo este tiempo atrás Les he venido No, no, no Vendamos aquí Allá es más facilidad Manate la esquina Que no quiso la chicle La puede agarrar Está chivísima Sí, hombre Todo Todo accesible Amplio Plano Todo accesible El terreno es mucho mejor Miren los fios todos los días Agua Puse Agua Materiales Y todo Es que aquí está complicadito La decisión es de Ellos Pero vos que quisieras Que los tuvieras allá O aquí De mi parte sí De a día lo dije Allá ¿Dónde salió? ¿Dónde? Allá la tendría sido Lolo Ajá La tendría Accesible Y ya no viviría en la casa De las bichas Y no que ya te mudaría Para tu propia casa Ajá Qué huevona Para convivir En vez de decir Yo le voy a hacer comidita A mi mamá Imagínate Imagínate ya vas a tener Ya vas a tener licencia De conducir Ya si tu papá es enferma Vos lo llevas al hospital Todo lo llevas a la clínica Lo llevas a comer A la playa A la barra Ajá A la piscina De 4K A bañarse Ajá A pescar al río Si no Si no hay dinero Van a pescar al río Tienen pescadito Hay plátano Nada a pescar en julio Nada a pescar en julio Aparte de lo sentimental ¿Qué más lo va a estar aquí? ¿Por qué? El hijo ¿Cómo aporta Sigue lo sentimental? El hermano De la De la De la De la De la De la Creo yo ¿Y cuánto Cuánto Hace 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 Como Pero es que después Les espera el trabajo Al frente Porque ahí está Feo Allí hay que levantar Un buen muro Hay que saber El tapial Porque ahí Como que se va La banda Sí Sí O sea Para condicionar Este terreno Necesitan trabajar Bastante Con máquinas Y sacar tierra Y aparte de eso Se suma también El hecho Que no hay No hay escritura O sea Así es de ellos Pues Pero no hay escritura Algo que hagan Pare Así que Nos vamos de una vez Ahorita No Pero me hubieran dicho Antes Diciendo que me hubieran botado Empezar Un nuevo comienzo La verdad Que esto De ser La cárcel No Pero vamos Ahorita Ya La vamos Ahorita Otra vez Ah pues No Fabrican Los Adobes ¿Quién le botó A la picha A la pared? Los que Los que La botaron Hágan Los adobes Otra vez Lo bueno Es que Lo bueno Lo bueno Lo bueno Que andamos A chugar Que es Esperto En adobes Dijo Él Es más fácil Porque hasta acá Te tiene ya adentro Entonces No sé Pero yo Yo lo veo Un poquito Complicadito Por los niveles El terreno La fosa El frente Y varias cositas Si es posible Pero necesita Es posible O quizás Hasta reducirse El tamaño De la casa El transporte También Otro Para hacer Todo este Movimiento Si se necesita Un poquito Sí Porque ya Una máquina Estamos hablando De unos 500 dólares Mínimo Solo De máquina 50 50 La hora Están cobrando 10 horas 500 dólares Imagínense El que anda manejando Se toma Un break Ahí De A Coco Te echamos A Tengo Tengo La máquina De 4K Ah Vale Traigamos Papá Estamos hablando De la fosa También Y la fosa Está Petate Abajo Ah Una Que decidan Bien Vámonos Lólogos Llévense A su viejo También Que vaya A buscar Trabajo Con chicos Trabajo Y si no quiere Y si no quiere Que levanto Toda vez La caja Ahí Vamos Comencemos Uno comienza Una vida Una persona Y mírame Ahorita Ha venido El Kia Solo Podemos subir De ahí Solo Las cosas Si andas Desarriendo Ahorita Hasta el baño No podemos llevar Si no tiene Muchas cosas Bemelo Si solo Las camaderías Y Vámonos De una vez Hombre La hija Bueno Este Vamos a comer Y a ver Que deciden En todo eso Porque Ya comido Ya comido Se piensa mejor Vamos Vamos A comer Pues A comer A comer ¡Gracias!